Hola que tal, muy buenas a todos, bienvenidos a vuestra casa, bienvenidos a Topes de Gama y bienvenidos a la comparativa de los Apple Fans contra los Samsung Fanboys Tenemos aquí lo mejor de cada mundo Has visto, te he dicho Apple Fan, eh Nunca me han dicho Apple Fan Bueno, pues vete acostumbrando La madre que me parió, estamos preparando y ya se está gestando el 21 días con un iPhone X Oye, gracias a la gente de Yafon.net que tiene uno de los mejores precios de la red Me cago en la leche, lo cogería de la frente y se la besaría Gracias a ellos vamos a hacer una comparativa posiblemente de dos de los mejores teléfonos del mercado Apple iPhone X vs Samsung Galaxy Note 8 Bueno, pues comenzamos y arrancamos con esta comparativa y comparativa de titanes De seguramente los dos teléfonos más importantes que existen en la actualidad No solo por lo que son en cuanto a especificaciones Sino por todo lo que representan el gigante coreano Samsung Que es una de las compañías más importantes del mundo Y Apple la compañía de mayor cotización bursátil Son los dos gigantes del mundo tecnológico que se enfrentan de tú a tú Sí, muy bien y como ya sabes Es como un Barça Madrid Es como un Barça Madrid del clásico Oye, importante, vamos a hacer como siempre, eh Diseño, multimedia, software y vamos a ir deteniéndonos en cada uno de los puntos Lo primero de todo, en trenes de diseño Dos teléfonos francamente bien construidos Posiblemente dos de los más bonitos del mercado Eso sí, ten muy en cuenta El Note 8 es un teléfono que mide más de 16 centímetros El iPhone X se queda en 14,3 Y aquí está muy claro O quieres un teléfono muy grande O quieres un teléfono más pequeñito y más ergonómico Son conceptos diferentes Uno es más el dispositivo tradicional El otro es más el phablet de productividad Conceptualmente diferentes Y también a la mano lo vas a notar Clarísimamente es más grande el Samsung Galaxy Note 8 Además con una relación de aspecto un poco distinta Luego en la pantalla si queréis también hablamos de eso Pero de lo que no cabe duda Es que son dos teléfonos muy bien fabricados Muy premium Y posiblemente también de los más bonitos Muy bien, que sepas que por ejemplo El iPhone te lo vas a poder comprar en gris, espacial o en plata Y luego por otra parte el Note lo vas a poder comprar en negro y en dorado Estos son un poco los colores En cuanto a materiales, comparten los mismos Y en este caso hay un giro importante por parte de Apple Tenemos metal y cristal Cuando lo tienes en la mano, cuando lo ves, cuando lo miras Te das cuenta que son dos pequeñas joyitas Eso sí, se ensucian, que da gusto Fabricante del mundo Algo van a tener que hacer Porque es una pena, porque lo ves muy bonito Pero hostia, que se quedan las huellas, que no puede ser Siempre pasa lo mismo Con los teléfonos de cristal en la parte trasera Pues acaban siendo un cachondeo En este sentido Y tienen que estar ahí Con el trapito, con la camiseta O con no sé qué Todo el tiempo Pues echándole mano Porque sí que es verdad que se ensucian muchísimo No obstante, cuando están limpios Están en buenas condiciones Son teléfonos preciosos Súper bien acabados Y que sinceramente Parecen lo que cuestan Porque os digo desde ya que los dos son muy caros Y claramente se ven teléfonos premium y de calidad Pues muy bien, hablemos de la seguridad Por una parte El iPhone X tiene la particularidad De incluir uno de los sistemas de seguridad Más complejos y más efectivos que hay en el mercado Como es el Face ID El cual nos traquea prácticamente en casi cualquier situación Y de una forma bastante rápida Vamos a poder desbloquearlo Por contra Se ha perdido el lector de huellas Ya no tenemos la capacidad de desbloquearlo con nuestro dedo El Note 8 Y eso sí que lo mantiene Exacto Un lector de huellas en la parte trasera Que ya os dijimos que no nos gustaba mucho su ubicación Ya que está muy arriba y cuesta un poco hacer No está ergonómicamente bien ubicado Pero que además cuenta con otros sistemas y tecnologías de desbloqueo Para cumplimentar un poco Es como es el lector de iris Y el reconocimiento facial Que los podemos usar si queremos combinaos Que me parece un buen concepto el combinarlo Decirlo por eso que no va a estar O sea, el Face ID va bastante mejor Que el reconocimiento facial del Note 8 Deciros porque el lector de huellas está un poco en Pekín Así que al final acabarás tirando seguro del otro Tenlo en cuenta Más cosillas que diferencian esta comparativa Pues por una parte El iPhone X tiene la conexión Lightning USB tipo C para el Note 8 El iPhone tiene un botón Ya sabéis para poder silenciar El modo sonido o el modo silencio Que es un detalle que por ejemplo el Note 8 no tiene Exacto Y bueno, pues a nivel de detalles Que sepáis en la parte inferior El Note 8 tiene este S Pen Que sale de una forma muy simple Presionando Y que luego sí conserva el jack de 3.5 Que es algo que parece que está desapareciendo Ojo con esto, eh Sí, Samsung de momento todavía lo conserva Con lo cual lo tenemos Nosotros desde aquí siempre decimos Oye, puestos a elegir, consérvalo Sí, sí Sabemos que va a desaparecer algún día Lo sabemos Pero a día de hoy si lo puedes meter Si tienes espacio Como clarísimamente en ambos casos había espacio Pues mételo Totalmente, más cositas Por ejemplo, el Note 8 tiene la capacidad De ser un dispositivo con una versión Dual SIM Y esto no es un tema baladí Porque para mucha gente sabemos Que el tema de tener el teléfono de trabajo Y el teléfono del día a día Es algo que no puedo pasar por alto Y para finalizar el apartado estético Deciros que ambos dispositivos Tienen la protección IP68 Se llueven, se te puede caer la piscina Que no pasa nada Total, ya no vamos a hablar del hardware Evidentemente aquí tienen Pues bueno, procesadores muy distintos Y un hardware muy diferente Ambos dispositivos Pero yo creo que nos tenemos que dar con el concepto Que estamos delante de dos de las experiencias más top Una en el mundo Android Y otra en el mundo iOS El Samsung Galaxy Note 8 Cuenta con un procesador Exynos Lo último del fabricante coreano Ya sabéis que el propio Samsung Es quien fabrica estos procesadores Exynos Y tiene también 6 GB de memoria RAM DDR4 Y tres versiones de almacenamiento 64, 128 o 156 Ampliables con tarjetas Microsoft Muy bien, y por otra parte Apple utiliza su procesador propio El A11 Bionic En este caso acompañado del procesador M11 Se quedan 3 GB de RAM Que de primera es la mitad del Note 8 Luego ya veremos si de efectos prácticos se nota Y tenemos dos versiones de almacenamiento 64, 256, eso sí Aquí no tenemos ampliación con tarjeta microSD Vamos, que no la hemos tenido nunca Total, vamos a hablar un poco de la batería también En este caso el Galaxy Note 8 Tiene 3.300 mAh de batería Con carga rápida y con carga inalámbrica Una batería que en el análisis ya te contamos un poquito Que la verdad que está razonablemente bien Insisto, siempre que tengáis dudas Os invito a que vayáis al análisis de cada uno de los dispositivos Para ampliar información Y por otro lado, el iPhone Pues tiene una batería más pequeña Como suele ser siempre habitual en los iPhones 2.710 mAh Y en este caso con dos detalles que antes no teníamos Carga inalámbrica En este caso con un cargador compatible Con el cargador que te viene No vas a poder cargarlo a tu meter Pero si lo tienes en lo convencional Carga a la velocidad tradicional Y también carga inalámbrica Ambos tienen la batería suficiente Son dos terminales tope de gama Que ya te diremos que ninguno de los dos Destaca sobremanera por la autonomía Quizás el Note 8 dure un poquito más Pero el iPhone X Depende como lo trates Pues aún aguanta Total Vamos a cerrar hablando un poquito De algunos aspectos importantes También con la conectividad Tenemos Bluetooth 5.0 Para ambos dispositivos Tenemos NFC para ambos dispositivos Aunque ya sabéis que Apple Lo capa un poquito Solo para la utilización de Apple Pay Y luego evidentemente Pues lo que podemos esperar Dispulsivos 4G y demás Deciros que el Galaxy Note 8 Es compatible con Samsung DeX Una tecnología a través de la cual Tú pones el cacharro en un cuenquito Conectado por USB tipo C Y puedes ver toda la información En la pantalla de tu ordenador Puedes Cambia toda la interfaz Y se convierte en una interfaz de escritorio Que funciona en los atajos de teclado Que puedes ejecutar todas las aplicaciones Y que puedes hacerlo con la pantalla El ratón El teclado Muy práctico La verdad que pinta bien Y en términos de rendimiento Ya estaréis viendo todas las aplicaciones Y juegos que os estamos poniendo Y resulta muy difícil ver la pantalla Y ver cuál de los dos Funciona más fluido Son dos terminales tope de gama No te van a decepcionar Que es lo más importante Así es Llegamos a la madre del cordero Al apartado más importante Pero cuando hacemos una compartida Siempre decimos Que seguramente Esto es lo clave Pero cuando enfrentas Un terminal con Android Con un terminal con iOS Más todavía Porque esto Para mí debería ser el motivo Para comprarte uno Otro Sí Pero bueno Desgraciadamente Es difícil comparar Aquí es como comparar Un portero con un delantero ¿Quién es mejor? Ter Stegen o Luis Suárez Luis Suárez También Ter Stegen ¿Te has visto? Ter Stegen ¿Cómo está? Bueno, en fin ¿Como hombre o como futbolista? ¿Como jugando? ¿Tú no tienes ojos en la cara? Me has dicho No le meten un gol al Ter Stegen Dicen No veas cómo está Ter Stegen Digo yo soy heterosexual Pero hombre Es un guaperas Ter Stegen Ya un pelazo Pelazo Tiene Ter Stegen Bueno, a lo que vamos Que la verdad es que es muy difícil compararlos Ya sabéis Android para Galaxy Note 8 Versión 7 1.1 Con mucha personalización Con Bixby Con esta Samsung Experience Que tiene cosas Relativamente interesantes Como el Game Launcher Como lo que comentábamos anteriormente De Dex Y destacar sobre todo En este Note Tiene especial interés Todo el software Que tiene que ver Con el S Pen Tomar notas con la pantalla apagada Poder traducir textos Directamente Seleccionándolo con el S Pen Y que Bixby te lo traduzca Yo que sé Dibujar Pintar Anotar mil cosas Tiene muchas opciones Si eres creativo Y productivo Totalmente Y ahora vamos a irnos Yo tampoco Vamos con el otro contendiente Con el iPhone X Y en este caso deciros Que no puede ser de otra forma Incorpora iOS 11 Y destacaros Algunas funcionalidades Que ya conoces Por una parte Tenemos un control nuevo Un centro de control rediseñado En este caso También tenemos La implementación de Siri Uno de los mejores asistentes La llegada de los Animoji Gracias al Face ID Vamos a poder trackear Y enviar mensajes animados De una forma muy divertida Te cambia la vida Si pues es bastante divertido La verdad que mola mucho Luego seguimos manteniendo El 3D Touch Para poder interactuar Con algunas aplicaciones Y destacar Que al no tener un botón La interfaz Ha sido rediseñada Con unos gestos Que están muy bien implementados Y que te haces con ellos De una forma muy rápida Dicho esto Y aquí la verdad que es difícil valorar Porque no nos vamos a mojar Nosotros en general Somos más de Android Yo soy más de Android Ahora parece que Hasta el 21 días No voy a decir nada Ahora parece que hay otros Que son aquí Estoy muy a gusto Con el iPhone Ya me doy cuenta Ya me doy cuenta Que están muy a gusto Pero hay cosas que no me gustan Ya ya Y las viene en el 21 días Hombre eso espero que las digas Porque últimamente Está muy pegado Tu iPhone X Y no lo quieres cambiar Dicho esto Vamos a hablar de las pantallas Uno de los aspectos Pues más positivos De ambos dispositivos Dos pantallas muy distintas Por tamaños Ya que en este caso Tenemos 5,8 pulgadas Para el iPhone X Mientras que nos vamos a 6,3 Para el Galaxy Note 8 Pero con tecnologías parecidas Tecnología OLED Para ambos dispositivos Concretamente Super AMOLED Para el Galaxy Note 8 Si y aquí Podríamos hablar Largo tendido Y esto también va mucho A gustos personales Por las dos cosas Por tamaño Claro A llama le gustan Las pantallas más grandes A mi el tamaño del iPhone X Me parece perfecto Luego las tecnologías Son posiblemente Las dos mejores pantallas del mercado Con unos niveles de brillo Con unos ángulos de visión Muy buenos Lo que ocurre Que Samsung Para bien o para mal Tiene un color Mucho más estridente Unos colores mucho más vívidos Que puede que para ti Te parezcan irreales En cambio La del iPhone X Es como muy fiel a la realidad Más neutro ¿Cuál prefieres? Sí, exacto La verdad que Al final son tecnologías Bueno, la pantalla del iPhone X Es de Samsung Para que os hagáis un poco la idea Pero sí que la calibración Y la forma de entenderlo Es distinto Y aquí cada uno Pues bueno Podrá juzgar Nosotros para eso Como hacemos siempre Grabamos unos planos Uno al otro Y así lo podéis ver En visión directa Para que sepáis Cual os gusta más Pero a nivel de especificaciones Tenemos que comentar también Por ejemplo La resolución Para el iPhone X Tenemos 2436 x 1125 Lo cual son 458 píxeles por pulgado Y el Galaxy Note 8 Tiene un poquito más 2960 x 1440 Con 521 píxeles por pulgado Ambos son pantallas Que tienen compatibilidad Con la reproducción De archivos en HDR Que también hay que a veces Hay más contenido Para poder visualizarlo Y en este caso Dos pantallas Para quitarnos el sombrero Hablaremos del apartado El audio Y por tanto Os hemos dicho El iPhone X No tiene jack de 3.5 Tenlo en cuenta Para la compra de este dispositivo El Note 8 Si que tiene Tiene el altavoz Ubicado en la parte inferior Y el iPhone Lo tiene abajo Y delante Y aquí el iPhone Si que nos parece Que el audio es un poco mejor Si Dos muy buenas experiencias De audio Y como dice Carlos Yo creo que el iPhone Llega un poquito más allá En la experiencia Utilizando los altavoces Del dispositivo Y luego también valorar El tema De los auriculares En este caso El Galaxy Note 8 Pues vienen los auriculares Estos AKG Para poder utilizar Con jack de 3.5 Nosotros como siempre Pues grabamos Un pequeño clip Y se queda Por todo lo que puede ser ¿Lo sientes? Ah Sí Hablo de la vida real Y de la muerte Oasis Es el recurso económico Más importante del mundo Es nada menos que una guerra Por el control del futuro Bueno pues ya estamos aquí De vuelta Llegamos a uno de los apartados Más importantes Porque este año 2017 Hemos analizado Prácticamente todos los dispositivos Hemos realizado Creo que todas las comparativas Que tenemos que hacer Entre los terminales Verdaderamente estrella De este año Y en la cámara Nos hemos encontrado Que hay 3 o 4 exponentes Que son maravillosos Que prácticamente Están en un empate Pero que hay detalles Como te vamos a explicar Que igual hacen decantar la balanza Vamos a empezar Hablando de especificaciones El Galaxy Note 8 Cuenta con dos sensores En este caso De 12 megapíxeles Ambos de ellos Uno focal 1.7 El segundo con focal 2.4 Que nos dará Un poco de teleobjetivo Para poder hacer Este zoom por 2 Lo bueno que aquí La interpretación De ambos dispositivos Es más o menos La misma En cuanto a los sensores Ambos apuestan por lo mismo Que os digo desde ya Que es la forma Que más nos gusta a nosotros De interpretar una doble lenta Sí, que luego habrá gente Que no, yo es que quiero Un monocromo Yo es que quiero un angular Oye, sí, muy bonito A mí también A mí dame un x2 Y dame un retrato Y con eso me haces El hombre más feliz del mundo Bueno, y si hablamos De las del iPhone Son prácticamente iguales Tenemos la misma resolución 12 megapíxeles En este caso El sensor principal No es tan amplio Concretamente 1.8 Y luego también tenemos Un teleobjetivo De 12 megapíxeles Igual Focal 2.4 Luego ya hablaremos De cómo se manejan Los retratos Zoom por 2 Pero vamos a empezar Hablando de la fotografía tradicional Ya te adelanto Que tanto el iPhone X Como el Note 8 Entran de lleno En un top 3 Top 4 de fotografía Este año Me quito el sombrero Ahora que son dos telefonazos Y vais a disfrutar Haciendo fotos Con cada uno de ellos Pero bueno Como siempre Nosotros tenemos que compararlo Deciros que en líneas generales Hemos visto que Bueno Que están muy muy parecidos Quizá Para que os hagáis una idea En algunas fotografías Que hemos realizado de día En condiciones más Digamos estándar Hemos visto que el iPhone Interpreta un pelín mejor La escena Vemos algunos cielos Algo mejor interpretados Cuando nos vamos al detalle Y miramos Y hilamos muy fino Pero en cambio Por ejemplo El Galaxy Note 8 En algunas situaciones Más de interior Más de luz Un poco más tenue Un poco más Pues eso Interiores Restaurantes En sitios así Más en casa por ejemplo Me gusta un poquito más El detalle que encontramos En el Galaxy Note 8 Detalles pequeños Si totalmente Luego también nos encontramos Algo parecido Como en el apartado de la pantalla La interpretación El software Que les aplican los coreanos En las fotografías También hace que sean muy vistosas La gente de Apple Tira por un resultado Mucho más equilibrado Mucho más normalito Y quizá algo más apagado También tú valorarás Si te gusta más En el apartado nocturno Pues también hemos salido Por la noche Hacer unas cuantas fotografías Para enseñarte Que tal se les apaña Podríamos decir Que casi hay un empate Si nos vamos a los puntos A nivel de detalle En algunas fotografías Nos gusta quizá Nos gusta quizá un poquito más La del iPhone X Pero te digo una cosa Calma el corazón No creo que nadie Te pueda decir con rotundidad Esta cámara mucho mejor Que la otra Creo que te estarían engañando Totalmente de acuerdo Deciros también Que ambos pueden hacer fotografía Con el x2 Con el segundo teleobjetivo Y la verdad Que aquí la experiencia Nos ha gustado muchísimo Ambos se comportan Muy muy bien Evidentemente La experiencia No es exactamente igual Que utilizando el primer sensor De la fotografía tradicional Pero la verdad Que me cuesta también Encontrar diferencias Muy buena utilización Y muy práctico Que a mí esto me gusta mucho El tener este zoom óptico x2 La verdad que es un añadido Que me gustaría Que tuvieran todos los teléfonos Si y llegamos al retrato Porque este es el año De esta funcionalidad En los smartphones Pues en este caso Con los dos vas a poder hacer Este efecto desenfoque Y podemos decirlo En una forma muy rápida Quizá el iPhone En buenas condiciones El resultado puede ser algo mejor Pero hay una cosa Que sí que nos gusta mucho Del Note 8 Quizá no es tan perfecto El recorte Pero sí que tiene Un montón de funcionalidades Vas a poder calibrarlo a posteriori Te guardan las dos fotografías Pueden sacarle machicha Y vamos a cerrar Hablando del vídeo Un aspecto que también Pues a nosotros Especialmente nos gusta mucho Evidentemente dispositivos Que graban a 4K Que pueden grabar A 60 fotogramas por segundo Que pueden hacer cámara lenta Ya sabéis Todas estas opciones En un flagship No son extrañas A día de hoy Y la verdad que son Dos de los mejores smartphones Para grabar vídeo No os flipa El vídeo en ambos dispositivos Y nos alucina también La estabilización Que es algo que han conseguido A un nivel espectacular Aquí un poco lo de antes La verdad que las diferencias Son ínfimas Cuesta mucho Encontrar diferencias A veces un vídeo Te gusta más uno O el otro Si tuviéramos que ir A los detalles Quizá apostaríamos Por el iPhone X Pero como os digo Es algo difícil Porque estamos A un nivel muy alto Sí y llegamos al selfie Y aquí para mí No hay discusión El iPhone X Tiene una cámara Concretamente de 7 megapíxeles Con focal 2.2 Y el Note Tiene una cámara De 8 megapíxeles Con focal 1.7 Tiene más angular La del Note 8 Y a mí en términos De color De interpretación De detalle Me parece mejor La del iPhone X No está mal del todo Pero yo por lo que estamos pagando Sobre todo en redes sociales Yo me peleo Con las stories Porque la calibración de las luces El enfoque No me acaba de gustar Históricamente el iPhone Nunca se ha defendido Especialmente bien En el apartado del selfie Y aquí claramente Yo creo que los teléfonos Android En general Ya no solo el Note 8 Le llevan bastante ventaja Y con esto hemos finalizado El análisis de todos los puntos Entre el iPhone X Y el Galaxy Note 8 Vamos a hablar del precio Que puedes conseguir Estos dos dispositivos En Yafon Que te hemos dicho Que tiene un precio mejor Incluso que el que encuentras Habitualmente 1089 euros El iPhone X 779 El Galaxy Note 8 Bueno Razonablemente Más de 300 euros Más barato Ojo Los precios de Yafon Otra vez En comparación a otros sitios Como veis Tienen unos precios muy locos Así que podéis aprovecharos Dejamos aquí debajo Un enlace Por si queréis comprarlo Y ahora como siempre hacemos Vamos a hacer un repaso A lo mejor que tiene Cada uno de ellos Porque esto es una comparativa Y vamos a intentar buscar Oye En este caso Por ejemplo Vamos a empezar por el iPhone Las cosas que más nos gustan En detrimento del Note 8 El primero de ellos El Face ID Funciona de maravilla Hay casos que no es perfecto Hay momentos con baja luminosidad Que sí que tenemos un problema Pero La mala implementación Del lector de huellas En el Note 8 Y que el reconocimiento facial Vaya más lento Hace que esto sea un punto clave El segundo punto Que nos gusta más del iPhone X Que del Galaxy Note 8 Es el audio La verdad que tiene un muy buen audio Es verdad Que recriminamos desde aquí Entre comillas La ausencia del Jack de 3.5 Que sí tiene Note Pero a nivel de los altavoces La experiencia es muy buena Apple siempre Se le ocurra mucho En este aspecto Y aquí yo creo que es mejor Y el tercer punto Positivo Más que positivo Diferencial Es la ergonomía No voy a entrar a valorar Que tú quieras un teléfono más grande Fantástico Pero lo que no se puede Quitar Es que el iPhone X Respecto al Note 8 Es mucho más ergonómico Total Vamos a hablar ahora De lo que nos gusta Del Note 8 Que creemos que es claramente mejor Al iPhone X Y vamos a empezar Por los extras Y la verdad que los extras Son muchos Este dispositivo Es compatible con tarjetas Micro SD Que no lo es el iPhone Tiene carga rápida Con el cargador Que viene en la caja Que es algo como de perogrullo Pero que lo tiene Samsung, Dex, Samsung, Pay No sé Tiene muchas Pequeñas cositas Y nos pasa casi siempre Que lo comparamos Al flagship de Samsung Con la competencia Que no suelen tener La mayoría de smartphones Vamos con el tercer punto Y este es un tema Que tenemos que valorar Y es que hay casi 300 euros de diferencia Son dos terminales De gama alta Son dos teléfonos Buenísimos Que tampoco hay tantas diferencias En el día a día Porque funcionan súper bien La pantalla La cámara es increíble Pero joder Te ahorras casi 300 pavos Sí, la verdad Que es una diferencia De precio importante Y a modo de resumen La verdad Que son dos de los mejores Teléfonos de este año 2017 Nos han gustado muchísimo Yo personalmente Me quedo con el Galaxy Note 8 Porque yo siempre prefiero Un teléfono Android A uno con iOS Y luego porque evidentemente Su relación calidad-precio Me parece que es Razonablemente mejor Gracias a este ahorro De 300 euros Sí, yo también Tengo la valoración Si tuviera los dos Encima de la mesa Me quedaría con el Note 8 Y en la situación ideal Mataría porque hicieran Un Note 8 Con el tamaño De un iPhone 10 Veremos el año que viene Va a hacer un regalo Y algún fabricante Se le ocurra Así que nada señores Espero que os haya gustado Nosotros nos veremos mañana Que tenemos otro vídeo Para vosotros Que vaya bien